En una tarde veranera de mi barrio Algo contento tomaba en la cantinita Satisfecho petejado aquella conquista El amor de Marianita que anoche me había aceptado Cuando un borracho llorando su pena grita Me hizo ser un desdichado que su suerte está maldita Yo le pregunté Amigo porque es que tanto llora ¿Cuál es la razón? Porque has tomado tantas botellas Dijo no es para ella Sino para él que anoche conquistó a mi novia Y esta tarde cuando salgan a pasear En el parquecito los voy a esperar Y en brazos de esa traidora A su novio la vida voy a quitar Para enseñar lo que debe respetar De a un hombre bueno la honra Y la novia sin novio se va a quedar Y la novia sin novio se va a quedar ¿Qué es esa flaca? ¡Qué barbaridad! Cuando vi por primera vez a ese muchacho Sus palabras en mi mente se repetían Porque muy dentro mi corazón presentía Que algo que ver yo tenía con la pena del borracho Mientras el contravia y coraje me decía Esta es la fotografía por la que hoy tanto he llorado Y era mi Mariana La que anoche me juró cariño Allí en frente estaba El que pudo ser hoy mi asesino No sé qué sentí Solo entonces me empiné de la botella Tuve ganas de gritarle la verdad Decirle soy a quien tú quieres matar Soy el nuevo novio de ella Pero preferí mejor quedar callao Que en la visada nunca matas soldao Que pase lo que Dios quiera Yo termino con ella Y cuento acabao Yo termino con ella Y cuento acabao Pa' que se dé cuenta Hombre Morí en la tarde cuando el borracho partía Seguí tomando por él no me preocupaba Porque confiaba que mi novia no saldría Pensé que se quedaría si yo no iba y la buscaba Al día siguiente sorprendido yo leía La prensa loca traía estas trágicas palabras Hoy está en la cárcel Un borracho que quitó la vida A un hombre en el parque Que paseaba a su novia querida Y ella era Mariana La niña que anoche quedó sin prometido Y a los quince días contenta la encontré Con otro hombre que a sus redes fue a caer Paseando en el parquecito Y por él sentí bastante compasión Porque aquellos que gozaron de su amor Miren que suerte tuvieron Uno en el cementerio Otra en prisión Uno en el cementerio Otra en prisión Uno es un pachangueiro Lo que acorde uno es un pachangueiro Y ya no ve uno es un pachangueiro Que más le fue uno es un pachangueiro Y apartarle uno es un pachangueiro Miren que suerte son higher Y ya no ve uno es un pachangueiro Gracias.